Bienvenidos a Diálogos con la Realidad. Esta vez estoy con unos entrañables amigos académicos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, quienes nos van a compartir su experiencia en el marco de un proyecto que yo diría es innovador en múltiples sentidos, que se llama Signal Lab ITESO. A través de él, ellos están ensayando con un equipo amplio, diverso, plural, nuevas formas de acercarse a la producción de conocimiento, pero que está orientado sobre todo a entender los desafíos de nuestra época de modos que se nos antojan ricos e innovadores. Entonces, hoy en Diálogos con la Realidad estaremos conversando con Jan Bona, con Víctor Hugo y con Fernando en torno a esta experiencia que ellos han estado produciendo en nuestra hermana Universidad del ITESO. Bienvenidos a Diálogos con la Realidad. Gracias. Gracias. ¿Qué es y cómo surge Signal Lab ITESO? Bueno, pues Signal Lab, el Laboratorio de Innovación Tecnológica y Estudios Interdisciplinarios Aplicados del ITESO, nace en verano de 2016 con el propósito de articular distintos campos de saberes, metodologías y disciplinas para la innovación en la investigación sociocultural, con especial énfasis en la intervención del espacio público local y rural. Y en este sentido, pues participamos cuatro departamentos del ITESO, que en conjunto complementamos desde las ciencias sociales por una parte y por otra desde las diversas herramientas tecnológicas y de informática, sistemas y demás, este tipo de innovación sociocultural. Entonces, en ese sentido, pues, logramos articular estos ejes para poder, desde la ciencia de redes, de la big data y de otros campos de saberes, y en este sentido también para nosotros era muy importante que nuestras clases y nuestros alumnos pudieran crear proyectos de intervención social desde estos ejes de comunicación y de producción de sentidos, ¿no? Entonces, pues, tenemos clases como Construcción de Ciudadanías, Laboratorio Social y Movilización y Revuelta, que, pues, involucran estos ejes de pensamiento para que los alumnos sean capaces de pensar el mundo y las realidades sociales que terminan viviendo y poder intervenirlas desde distintos proyectos de intervención social que desarrollan a partir de estas redes y tecnologías, ¿no? Entonces, en ese sentido también SIGNA, pues, no solamente piensa en red, en esta articulación, sino también con especial énfasis en las redes sociales y lo que acontece dentro de las redes sociales y de la revolución tecnológica que está aconteciendo, pues, desde las últimas décadas, ¿no? Y, pues, desde ahí intentamos entender, comprender, estudiar, analizar las transformaciones sociales, políticas y culturales actuales, con especial énfasis, como dije, en mi intervención en el espacio. Por eso debe ser un desafío de enorme magnitud, porque de pronto están haciendo un esfuerzo por articular formas de conocimiento, dimensiones que parecen muy distintas, es decir, entre el mundo de lo físico, de lo tecnológico, quieren construir un diálogo con ámbitos que están muy en el registro de lo subjetivo, el mundo de las emociones, el mundo de las narrativas y discursos, en fin, ¿cómo se logra una articulación que parece una aventura puesta arriba? Pues, creo que esto es, en parte, uno de los éxitos del SINALAD, ¿no? Como laboratorio, este, convertimos personas que son de ingeniería de sistemas, este, ingenieros, psicólogos, psicólogas, comunicólogos, este, periodistas. Entonces, este, me parece que durante mucho tiempo las metodologías en ciencias sociales afianzaron un campo de estudio abarcable en base a la encuesta, a la estadística, pero hoy en día hay mucha gente que está diciendo muchas cosas, que está sintiendo muchas cosas y esas conversaciones ya no ocurren en la calle, sino que ocurren en un entramado entre espacios digitalizados, espacios en línea, redes sociales. Entonces, es más bien pensar cómo uno puede acceder a esas conversaciones y cómo uno, desde esa maraña de datos, extrae capas de sentido. Y ahí es donde, de una forma muy orgánica, se da una interrelación entre personas que son capaces de aportar soluciones técnicas a nivel de código, de lenguajes de programación, que ayuden a las personas que tienen las preguntas necesarias para interrogar bases de datos a extraer esa información y generar esa legibilidad, ¿no? De centenares y centenares de mensajes en Twitter, en redes, pero también en cómo se define una situación, cómo se articula una inteligencia colectiva, que son fenómenos y procesos que son relativamente nuevos, ¿no? O sea, no se trata de personas hablando en un bar, sino de conversaciones orgánicas, de gente que tiene que coordinar de manera efectiva una acción colectiva. Y bueno, lo que hace 20 años requería de mandar cartas y llamadas telefónicas, hoy ocurre de otras formas y sobre todo la inmediatez, ¿no? En estos espacios lo que estamos viendo es que la velocidad es poder y es esa misma inmediatez y velocidad la que está desplazando los medios tradicionales de comunicación que si se fijan ahora van a remolque de lo que hacen las personas, ¿no? Que son los auténticos líderes de opinión y héroes en algunos casos de procesos que antes no eran imaginables. Estamos hablando de la construcción de esto que hemos denominado el espacio público. Solamente lo entendíamos como poner el cuerpo en el espacio físico, material, de la plaza, de la calle, etc. Y hoy día se nos presenta un mundo virtual que da cuenta de estos nuevos espacios de presencialidad, de conversación, de construcción de imaginarios y narrativas, etc., que ponen en tensión al menos esta manera de entender el espacio, ¿no? Que rompe nuestra idea de coordenadas de espacio-tiempo y hablabas tú de esta simultaneidad, de esta velocidad, en fin, que de pronto está en un registro distinto, pues, ¿no? ¿Qué es el espacio público, entonces? ¿Qué es este mundo virtual y qué desafíos nos presenta en esta perspectiva? De entrada, podríamos decir o insistir en un planteamiento, un principio básico que desde las primeras investigaciones etnográficas sobre usos y apropiaciones de dispositivos móviles y de Internet, emergió con cierta claridad, que es que no hay una separación tajante entre lo online y lo offline. Estos primeros prejuicios, no soltados sobre todo a partir de lo anónimo, desde lo cual se podía interactuar en los primeros espacios de chats, comunistas, colectivos, etc. De pronto fue poniendo una especie de velo que es cada vez más prejuicioso con respecto a lo que ocurre en general, que es, no hay una separación, sino que más bien hay una especie de danza entre lo online y lo offline, es decir, en donde capitalizamos offline lo que obtenemos online y viceversa, y en esa medida es que el espacio público, como algunos teóricos lo mencionan ahora, es un espacio público híbrido, en donde podemos empezar a intervenir capas de sentido, tanto en uno como en otro espacio, es decir, en redes se pueden intervenir los discursos institucionales a través de desmentir noticias o a través de dar cifras o dar casos que desmientan o que se contrapongan a las versiones de instituciones oficiales, digamos, gubernamentales o empresariales, y al mismo tiempo es este lugar en el cual nos topamos con posibilidades de generación de sentido hipertextual, que es eso, es así, digamos, es una diferencia entre lo online y lo offline, en lo offline es un poco más complicado brincarse algunos pasos, aunque ya lo hacemos, pero en lo online es, digamos, es el modo en el cual transcurren las situaciones, uno brinca, es una estructura rizomática, en donde un punto puede conectarse con cualquier otro, y en donde eso nos permite tener mucha más plasticidad en los encuentros. Entonces, habría que pensar en esta idea del espacio público, en donde no hay una separación, o no hay una sustitución de lo offline por lo online, sino donde más bien tenemos una ampliación de los repertorios comunicativos, como si una de estas figuras retóricas del polisínteto, que es agregar conjunciones, no es que digamos, ahora podemos hablar por teléfono, pero ya no podemos encontrarnos cara a cara, ahora tenemos videollamadas y ya no nos vemos en el café, sino que ahora utilizamos videollamadas, utilizamos mensajes de texto, utilizamos mensajes de voz, tenemos encuentros cara a cara, tenemos llamas, pues es una concatenación, es una ampliación y no una separación. El espacio público es eso hoy en día. Bueno, pero en términos de conocer la realidad social, nos pone también, insisto, en un desafío, en el que aspectos como estas interacciones comunicativas, que supongo uno puede descubrir ahí una serie de contenidos de fuertes cargas emocionales, afectivas, subjetivas, que a quienes tratamos de hacer ciencias sociales, nos ponen frente a un reto de validar eso como ámbitos de conocimiento, es decir, de comprensión de la realidad, aún con su carga tan fuerte de emocionalidad, subjetividad, que cuando somos viejos y aprendimos en categorías analíticas cerradas y duras, nos cuesta un poco. ¿Qué dirían ustedes de ese desafío en términos de construcción de conocimiento? Bueno, creo que también esta constitución de un nuevo espacio es también un espacio de no derecho, es decir, no hay brúculas, no hay coordenadas aún completamente asentadas, y esto tiene que ver con factores muy esenciales como la confianza, por ejemplo, en qué fuente periodística confío para informarme de lo que ocurre en mi ciudad, por ejemplo. Si hay narcobloqueos, ¿dónde puedo saber por qué hay narcobloqueos, por ejemplo? Y eso, bueno, trastoca un poco la esfera mediática tradicional, la desplaza, pero también genera muchas incertidumbres en múltiples aspectos de la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, a mi hijo, ¿a partir de qué edad lo puedo dejar solo enfrente de la computadora? ¿No? Puede jugar a videojuegos, puede consultar páginas, necesito filtrar cosas, este... Pero también la afectividad o la emocionalidad es también lo que propicia un engagement de la persona, ¿no? A seguir determinada fuente o determinado canal. O sea, uno realmente habita el espacio, habita la red. Entonces, si el día de mañana nos quedáramos sin conexiones, sin internet, sin celulares, ¿qué es lo que extrañaríamos del mundo con conexión, no? Y si uno empieza a extrañar algo, o sea, extraño los capítulos de Ricky Morty, extraño hablar con mi familia que está al otro lado del océano, ¿no? Pues si extrañas es porque ya formas parte de ese mundo. Y también en parte de las descargas que nosotros hacemos desde el laboratorio, generalmente buscamos también cuáles son los contenidos más vistos, más retuiteados, y la mayor parte de ellos son contenidos con una alta carga emocional. O sea, son imágenes que te dicen algo, que te tocan, que no te dejan indiferente. Entonces, creo que el veto es ese, ¿no? También pensar cómo esa efectividad no es la misma, o sea, también cambia. Los celos no son los mismos hoy que hace 20 años. Bueno, la forma de enamorarte no es la misma hoy que con Tinder, otras explicaciones. Entonces, eso creo que también es materia para analizar y estudiar. Ustedes están en un espacio donde están interactuando tecnólogos, analistas sociales, estudiosos de estas perspectivas más psicológicas. Es un diálogo interétnico, intercultural. ¿Cómo se articulan estas distintas culturas de reconocimiento, digamos, en un espacio así para producir eso que ustedes? Entonces, podemos hablar de manera general del término de transdisciplina como algo que no solamente logra encadenar el saber cuantitativo y cualitativo o las ciencias sociales con las ciencias exactas, sino que también desde perspectivas más complejas de la transdisciplina podemos hablar de esta como algo que desborde el pensamiento occidental. Y parte del desborde del pensamiento occidental es no solamente esta idea de medir y de diagnosticar, sino también una noción que nos ayude a construir una epistemología que no sea puramente racional. Por eso hay estos ejemplos de cómo las afectividades o de cómo es que lo emotivo es que configura el sentido de muchas de las cosas más relevantes en las redes, es que nos ayude a entender este sentido o más bien nos ayude a entender cuáles son algunas de las condiciones de posibilidad para que esta transdisciplina se configure como el piso sobre el cual se articulan estos nuevos experimentos y estas nuevas plataformas. Entonces, por un lado es un diálogo complejo, es un diálogo no solamente de hacer o de amoldar conceptos, sino también de apropiarnos de herramientas metodológicas y al mismo tiempo de tratar de construir montajes epistemológicos que desborden o que al menos dejen ver cuáles son los límites y los alcances de marcos epistemológicos tradicionales. Y de los co-disciplinares. Vamos a ir a un corte y volveremos para esta conversación tan rica. Seguimos en diálogos con la realidad en esta conversación tan sugerente sobre el uso de estas herramientas digitales y habíamos hablado ya de como plataformas para la comprensión del mundo que estamos viviendo hoy día. Quisiera llevar la conversación a otro campo que tiene que ver con lo que encontramos dentro de estas redes, de estas conversaciones, de estas narrativas, de estas imágenes que circulan en el espacio virtual y que lo hacen no solamente, creo yo, un espacio público, que lo es, sino probablemente también un campo de batalla. Encontramos aspectos particularmente luminosos, pero también las oscuridades más terribles, pues, ¿no? Que nos enfrentan a desafíos también inéditos. Pienso en temas como la colonización de ese espacio por parte del poder. Acudimos a eventos, fenómenos ominosos como el espionaje cibernético, por ejemplo, a activistas sociales, a periodistas, etc. Encontramos, por otro lado, manifestaciones políticas de nuevo tipo, etc. Es decir, que parece que ponen en tensión ese espacio público y lo convierten en un espacio donde están dirimiendo agendas, posturas, en fin. ¿Qué podríamos decir de eso? Bueno, pues, con el surgimiento de estas herramientas tecnológicas y redes, pues, también estas están sujetas a contaminación, por ejemplo, de parte de estos poderes de los que hablan. Sin embargo, este espacio público expandido también permite que, pues, las personas que están interconectadas sean capaces de configurar nuevos frentes de contrapoderes, en los que también, pues, estas nuevas herramientas y tecnologías nos ayudan a entender lo complejo que se convierte en estos objetos de estudio y los fenómenos sociales que estamos tratando de entender y de interpretar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, es muy importante poder desarrollar nosotros también las herramientas que nos permitan, de alguna manera, crear esos contrapoderes de esas otras contaminaciones de las que estás hablando. Por ejemplo, de los bots y de los trolls y del mismo gobierno, de los gobiernos que han intentado, pues, a través de estas herramientas que surgieron para, pues, una plaza pública expandida que permitieran, de alguna manera, que valores como la democracia se profundizaran y que al mismo tiempo lo están, como, tratando de evitar, pues, nosotros poder interpretar estos fenómenos sociales que cada vez son más complejos, ¿no? También hay que tener en cuenta que es un espacio ambivalente, es decir, no necesariamente, por ser novedoso, tecnológico, es bueno en sí mismo, ¿no? Y muchas de esas ambivalencias y ambigüedades, pues, entran en múltiples tensiones, especialmente por aquellas personas que estaban acostumbradas a tener el control y a conocer el derecho que regulaban otros espacios y que ahora se dan cuenta que hay muchísima gente que está tocando botones, que está haciendo cosas y que no saben qué está pasando y de repente necesitan clausurar, controlar, mercantilizar esos espacios, ¿no? Entonces, sí hay, no sé si guerra sea la mejor palabra, pero sí hay múltiples conflictos que no están resueltos, ¿no? De hecho, hay una historia muy significativa, Microsoft en su momento hizo una cuenta automatizada, un bot en Twitter, para interactuar con usuarios y muchos de los usuarios de Twitter lo que hicieron fue trolear a ese bot y al final del día, cuando tú interactuabas con esa instancia, esa instancia en menos de 24 horas se había convertido en alguien que hacía comentarios racistas, misóginos. Entonces, eso te da un poco una idea de que si tú dejas las cosas sin intervención, la tendencia natural es a reproducir las relaciones de poder que ya existen. Entonces, si uno quiere salirse del formato página, salirse de lo que ya hay, tiene que producir novedad, estas nuevas tecnologías nos permiten producir otra cosa, ¿no? Hacer la diferencia y no la repetición. El problema es que hay muchos intereses, entre ellos comerciales, obviamente, que quieren lucrarse con las interacciones que ocurren en esos espacios. Los metadatos que se recaban cuando tú entras en tu cuenta de Facebook o consultas Twitter o simplemente entiendes tu celular, son el nuevo plusvalor de esta economía. Es decir, la gente genera ingentes sumes de dinero revendiendo, comercializando esos datos a distintas compañías que van a saber y asociar tu número de cuenta bancaria con el modelo de celular que compraste. Eso les va a dar una indicación de qué estatus y qué poder adquisitivo tienes y le van a dirigir anuncios personalizados para venderte y seguir vendiendo más productos. Entonces, ese es un problema. Hay muchas personas que no les gusta eso. Hubo un internet en un primer momento que era un internet más salvaje en el que podías mezclarte, podías acceder a información de distintos lugares y hoy en día lo que estamos viendo es un estancamiento, ¿no? Es de unas burbujas en las que si compré un libro, es de Irma Gunga y Goitia, me van a recomendar un libro de Villoro, ¿no? Y si compro el libro de Villoro me van a ir ahí y no salgo, ¿no? No salgo de la literatura, de ese clúster, de esa burbuja y entonces me autoconfirmo con las personas que tienen los mismos gustos que yo y no me mezclo y si no me mezclo me incomunico, si no me incomunico no conozco al otro y genera tensiones donde antes había una mayor permeabilidad, ¿no? Hay mucha gente que está batallando por lo que llaman net neutrality, que es que los operadores de acceso a internet no tengan la capacidad de limitar los anchos de banda en función del servicio que tú accedas, ¿no? Por ejemplo, pues yo tengo un contrato con Amazon, entonces si tú tienes internet conmigo, si accedes a Amazon te va a ir muy bien, pero si accedes a Netflix, pues te voy a restringir la conexión. Entonces, es un poco esta lucha para que internet no se convierta en otra televisión. Entonces, son muchísimas tensiones las que hay ahí, ¿no? También con los gobiernos, con los periodistas y también desafortunadamente con las amenazas, ¿no? Sí, creo que lo que hemos visto en los últimos años ha sido, por un lado, el empoderamiento ciudadano, el empoderamiento de sujetos no afiliados a instituciones que utilizan estas herramientas tecnológicas para contaminar o para intervenir las lógicas institucionales, pero al mismo tiempo en los últimos años lo que hemos tenido es una sofisticación en los mecanismos de control y vigilancia que tradicionalmente han echado a andar sobre todo gobiernos hacia la disidencia, ¿no? Disidencia política en distintos espacios y que, bueno, después de Edward Snowden, ¿no? Y después de todos estos filtros de cómo la NSA acumula información completamente sin filtro, ¿no? Indiscriminadamente de millones y millones de usuarios, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, mandatarios de países incluidos, marcó toda una pauta para empezar a abrir una discusión en espacios cada vez más específicos. En México, el escándalo más reciente, o uno de los escándalos más recientes, fue lo del gobierno espía, ¿no? En donde a partir de una investigación periodística y de una investigación de un laboratorio en Canadá, pues se demuestra, como fehacientemente, que el gobierno mexicano ha estado utilizando herramientas de vigilancia violenta, ¿no? De vigilancia irruptiva en teléfonos móviles de periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos. Lo interesante es que, digamos que este fue un caso muy, muy sonado, pero no es lo que en términos cotidianos también podría empezarnos a preocupar más. R3D, a finales de 2016, lanzó un reporte sobre el estado de la vigilancia en México en donde dio cuenta de por lo menos tres prácticas que desde 2013 el gobierno mexicano y distintas, más de 50 instituciones estatales, llevan a cabo para vigilar a los ciudadanos, ¿no? La primera es intervención de llamadas privadas, la segunda es acceso a metadatos. Esto es, por ley, las empresas de telecomunicación en México se quedan con los metadatos de sus usuarios durante dos años. Entonces, miles de usuarios han sido, más bien miles de metadatos de usuarios han sido solicitados por fiscalías de estados, por PGR, por Policía Federal, y en la mayoría de los casos, la terrible mayoría, las empresas no han puesto ningún tipo de filtro, es decir, parece que ni siquiera organizacionalmente en las empresas más representativas de la telefonía móvil en México hay siquiera alguien encargado de ver que se sigue un protocolo respecto a esas solicitudes. Y el tercer método de vigilancia que da cuenta este reporte es el de la geolocalización en tiempo real. Es decir, estamos hablando de tecnologías intrusivas, de tecnologías que llevan la vigilancia y el control a niveles nunca antes vistos. Y por otro lado, tenemos también casos como el de Mara Castilla, el feminicidio de Mara Castilla en la ciudad de Puebla, en donde a partir de la presión ciudadana se logra que tanto empresas como gobiernos locales y el federal utilicen estas herramientas de vigilancia como herramientas de búsqueda. Entonces, ahí en este caso hace un quiebre, de hecho nosotros en Signalab hicimos un informe haciendo una reflexión sobre estos datos a partir del terrible caso de Mara Castilla y señalando este punto en donde cómo las tecnologías que están pensadas para la vigilancia y el control pueden ser utilizadas para la búsqueda a partir de la presión social nos da un punto de quiebre para pensar que no solamente son estos casos trágicos y mediatizados en donde podemos darles la vuelta o utilizarlos a nuestro favor, estas tecnologías, sino que, como ya mencionaba también ya hace rato, podemos también empezar a apuntar otras preguntas hacia estas tecnologías cotidianas que también recaban la información. Vamos a decir, Google, Facebook, Snapchat, muchísimas de las aplicaciones que millones de personas en México utilizan todos los días, todo el tiempo o gran parte de su tiempo tienen acceso a cámara, micrófono o geolocalización. ¿Por qué no es que esta figura de la llamada responsabilidad social o responsabilidad o empresa socialmente responsable empieza a tener una nueva reconfiguración en contextos de violencia y de inseguridad como el mexicano y podemos empezar a hacer que ellos también tomen un papel en la búsqueda de más de 33 mil desaparecidos en México o en la búsqueda de personas que han sido secuestradas, asesinadas? Porque ellos perfectamente podrían decir, ok, si una familia está diciendo que tal persona está desaparecida y esa familia está en mi registro de usuarios, ¿por qué yo no, sin que me lo pidan, ofrezco esos registros de georreferenciación o ofrezco registros de micrófono o registros de la cámara? Es decir, hay toda una discusión que ni siquiera se ha empezado a dar y que en casos tan trágicos como los del feminicidio de Mara podemos empezar, podemos pensar en la potencia política del uso desde la sociedad de estos y de estas tecnologías. Eso implicaría poner en discusión no solamente las capacidades tecnológicas existentes que por un lado dicen ustedes nos ponen en una circunstancia de grave vulnerabilidad y al mismo tiempo abren oportunidades muy interesantes de inclusión, de participación, etc. Pero implicaría un marco normativo, un marco institucional también confiable justamente para poner en juego la vida privada en este espacio público que parece una paradoja pues, ¿no? Poner la vida privada en juego justamente para todos los elementos que supone también un reto político muy importante. Creo que ahí podríamos también decir que en la medida en que esto vaya en que esta discusión se vaya dando por supuesto, ¿no? También habría que ver en qué momento la invisibilización también es una estrategia política. Es decir, siempre como es una como tiene doble filo esto, ¿no? Como puede servir tanto para empoderar a los sujetos como para empoderar el control institucional. Nosotros como agentes críticos en la ciudadanía lo que tenemos que empezar a hacer es justamente eso, ¿no? Que el parámetro tiene que ser el bien común, ¿no? El parámetro tiene que ser las dimensiones de la crítica que se pueden hacer ante una política injusta o ante un mal manejo de información. Y a partir de eso es que o exigimos privacidad o exigimos que eso se utilice para buscar personas. O ambas cosas. Es decir, esto que ustedes hacen de poner, de construir nuevas epistemologías que rompen en las nicotomías existentes nos ponen justamente en esta discusión de cómo construir no solamente nuevos modos de pensar sino nuevos campos de acción que tienen implicaciones políticas, institucionales, de carácter normativo, de comportamientos personales y colectivos, etcétera, que están en la mesa de esta discusión y que ustedes me parece que con mucha fortuna están produciendo los elementos para poder poner en la mesa a todos nosotros elementos fundamentales y criterios para dar este debate público que es fundamental hoy día. Pues muchas gracias por compartirnos esta experiencia, por compartirnos los hallazgos y la reflexión que ustedes hacen frente a ellos. Me parece que ahí tenemos un camino por andar y bueno, es una invitación a todos nuestros televidentes para que se interesen en estos temas, se interesen en estas relaciones complejas, en este mundo de la tecnología y las implicaciones que esto tiene en nuestra vida cotidiana y en la posibilidad de construir nuevas zonas de ciudadanía, nuevas zonas de participación y ganar en poder finalmente ciudadano. Eso creo que lo tendremos que estar haciendo todos los días. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en Diálogos con la Realidad. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!